Este es un estudio muy importante, no solo para los maestros porque nos deja ver como pistas de la enseñanza y del aprendizaje del inglés, sino también nos da pistas a los que diseñan política pública, a las facultades de educación, porque todos estos elementos son motivadores de buenos programas y de tener buenos egresados y buenos maestros para la enseñanza del inglés en un plan que tiene el país de ser bilingüe en el 2020. Lamentablemente nos falta un gran trecho para poder alcanzar esa gran meta que tiene el país, pero estos son esfuerzos, estos estudios, porque dejan ver dónde están las claves, en dónde estamos haciendo las cosas bien y en dónde debemos mejorar.